¿Qué es el periodista de comunicación? ¿Qué es el periodista de comunicación? No se está atentando contra la Iglesia, se está atentando contra el pueblo de Dios que conforma a esa Iglesia y se le está debilitando una de sus fibras que es necesaria para poder construirse como nación y también para poder aportar sus valores más allá de las fronteras. No señor, en este llamado al diálogo que usted ha hecho que el propio Vicepresidente de la República, José Vicente Rangel, ha aplaudido incluso el hecho de que usted sea el nuevo Presidente de la Conferencia Episcopal de Solana, tomando en cuenta que la persona que estaba antes quizá tenía una posición distinta. Vamos a dejarlo hasta allí distinto. ¿Hay algunos encuentros ya previstos, hay alguna agenda ya establecida? Tenemos algunas tareas comunes. ¿Distancias como cuáles, hay reuniones ya establecidas? Bueno, estamos recién designados, tenemos una reunión de trabajo a principios, a finales de mes, porque ya nuestras agendas estaban como montadas, así que tenemos que ir a nuestras respectivas sedes. En el caso suyo, en Maracaibo, en Maracaibo, acomodar para darnos el tiempo de reunirnos con carne, porque aquí estamos en plena asamblea, y entonces establecer ya una agenda de trabajo. Pero sí figura dentro de nuestra agenda de trabajo el poder encontrarnos con algunas instancias religiosas, instancias civiles, instancias políticas, y empezar a darnos algunas tareas comunes. ¿Estancias como cuáles, hay reuniones ya establecidas? Bueno, naturalmente buscaremos reunión con la Presidencia de la República, eso para nosotros es importante, trataremos de dialogar también con las instancias legislativas, con las instancias municipales, trataremos de dialogar con los representantes de otras iglesias y confesiones cristianas, dialogaremos con los servicios, las instituciones y los organismos de otras facciones y representaciones políticas. Sobre todo en el deseo primero, lo he dicho muchas veces, con el deseo y el propósito primero de escuchar, de estar atentos a qué nos dicen, qué esperan de nosotros, que nos manifiesten sus sugerencias y nos permitan a partir de ahí empezar a elaborar un primer bosquejo de nuestros primeros meses de trabajo. ¿Qué le plantearía el Presidente de la República? Bueno, yo no tengo en este momento otra cosa que decirle al Presidente que manifestarle mi disposición de trabajar por algo que él y yo amamos comúnmente, que es nuestro país, que es nuestro país, nuestra patria, y de hacer todo lo posible para que la labor de cada uno sea una labor fructífera y redunda en beneficio de ese pueblo. Por lo demás, la agenda de los puntos que yo voy a tratar con el Presidente y con los demás grupos se dan fruto de una discusión y de un consenso con los Vicepresidentes y con el Secretario General. Señor, tenemos un par de minutos antes de terminar esta conversación. Evidentemente este es un año electoral, sin duda que es un año que se podría anticipar de conflicto, de diferencia, de trispasión. Usted lo decía, refiriéndose probablemente al año 2002, en momentos críticos como el del golpe de Estado, el mismo paro diciendo del mundo del paro patrolero. ¿Cuáles son sus expectativas con respecto a este año? Más allá del llamado, al diálogo, de toda esta agenda de conversación, incluso con dirigentes y representantes del Ejecutivo Nacional o del Legislativo. Mira, preguntarle a un pastor, a un sacerdote, ¿qué expectativas tiene para el futuro? Bueno, yo creo que si llevamos por dentro nuestras convicciones y nuestra fe, tenemos que responder diciendo que somos, mi convicción y mi expectativa son siempre y a pesar de todo, de esperanza. De mirar el futuro con actitud constructiva y que los debates, las dificultades, los problemas que puedan surgir deben verse, yo diría, como accidentes en un camino, pero que no conformemos los accidentes en camino, porque más bien podemos encontrarnos varados y detenidos sin salidas. Yo creo que sí, puede haber dificultades, puede haber conflictos, puede haber confrontaciones, pero que no creamos por eso que se cerró el camino de Venezuela. Tenemos que ir adelante tosudamente y los que tenemos fe, los que tenemos esperanza, tenemos que ponerla al servicio de todo para que en los momentos de mayor dificultad se acuerden de que no, no todo está perdido y de que hay siempre posibilidad de conseguir algo mejor. Esto es un mensaje sin signo político, para un sector o para otro, es un mensaje inminente. Es un mensaje inminente. Gracias, Monseñor, bienvenido al Centro Venezolana de Televisión, muchas gracias por estar con nosotros. Conversábamos con el presidente de la conferencia episcopal venezolana, Monseñor Ubaldo Santana.